Bueno, esta es mi voz Perdón por la voz que tengo Pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo Y bla bla bla, empecemos Amor, buena suerte Buenos días, Poppy Te quiero Si no te gustó, no te preocupes Te lo puedo hacer en un millón de idiomas si querés Pero si no te gustó, pade con rotor a alguien O sea que, vamos a poder Que si no te gustó, pade con rotor a alguien más Para que haga la voz de Hatsune Ay, ay, me salió con ch...